Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Señorías, comparezco ante esta Comisión de Hacienda de las Cortes, acompañado, como es habitual, del equipo directivo de la Consejería y del sector público dependiente de la misma, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Y comparezco para presentar el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para el año 2015 en lo relativo al área de fomento y medio ambiente. Presupuesto que cierra una legislatura en la que las políticas activas de gasto de las distintas Administraciones se han visto condicionadas por una complicada situación económica que las previsiones macroeconómicas y los principales indicadores muestran que poco a poco estamos superando. Difícil situación económica que ha motivado un importante ajuste en el escenario presupuestario de la comunidad durante toda la legislatura con un triple objetivo. Contribuir al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas en el conjunto del Estado mediante el control del déficit y del endeudamiento. Garantizar el mantenimiento y la prestación de los grandes servicios públicos asociados a las políticas sociales en la comunidad. Y favorecer la reactivación de la economía regional y la creación de empleo. Objetivos prioritarios e ineludibles para la Junta de Castilla y León, señorías, que han tenido su reflejo en los presupuestos generales de la comunidad a lo largo de toda la legislatura. A través del compromiso con la limitación y contención del gasto público para mantener con ello unas cuentas públicas saneadas. La prioridad de garantía y refuerzo del núcleo esencial de los servicios básicos para los ciudadanos, cediendo en su favor los recursos destinados a las áreas de acción con un menor componente social. Y el esfuerzo en el mantenimiento de medidas de apoyo e impulso a los sectores productivos mediante el desarrollo de políticas de estímulo al crecimiento y al empleo. Presupuestos, en definitiva, señorías, que elaborados desde la responsabilidad y el compromiso han estado marcados por la austeridad, el esfuerzo y el ajuste, así como la priorización en los objetivos, políticas, iniciativas y proyectos. Que desde la optimización de los limitados recursos disponibles y buscando la mayor eficiencia y eficacia en el gasto, están garantizando en la comunidad la satisfacción de las necesidades prioritarias de los ciudadanos. Y están contribuyendo a remontar la difícil situación de partida en el camino hacia un crecimiento sólido y sostenible, hacia una recuperación económica traducida en la creación de empresas y, sobre todo, en la creación de empleo. En este contexto, señorías, de manera responsable y en coherencia con las premisas, objetivos y prioridades de los presupuestos generales de la comunidad, se han elaborado y ejecutado en esta legislatura los correspondientes al área de fomento y medioambiente. Presupuestos que han experimentado un importante ajuste en el volumen global de recursos disponibles en favor de los servicios básicos y esenciales en el conjunto de la actuación de la Junta de Castilla y León, de los grandes servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, garantizando, no obstante, la atención de los servicios básicos y esenciales que se prestan en el ámbito de la actuación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este sentido, de igual forma que en el conjunto de los presupuestos generales de la comunidad, las políticas de la Consejería, que en periodos económicos más favorables han concentrado un mayor gasto, han cedido en favor de la prestación de los servicios que tenemos encomendados. Unos presupuestos que, además, en el marco del proceso de reforma de la Administración regional y conforme a los planes de reestructuración del sector público y de racionalización del gasto corriente de la Junta de Castilla y León, están contribuyendo de forma significativa al objetivo de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público. Y ello gracias tanto a las medidas de reducción del gasto asociado a la estructura organizativa del sector público en el que participa o que depende directamente de la Consejería, como a las de racionalización de la estructura y funcionamiento de los servicios, tales como la extinción de la sociedad pública provisa o la unificación de los órganos colegiados competentes en materia de urbanismo y medioambiente en cada una de las nueve provincias y a nivel regional. Y que en su conjunto han supuesto con carácter global en esta legislatura una reducción del gasto corriente, una reducción de casi un 22%, una reducción de gasto corriente por importe cercano a los 4 millones de euros. Medidas de ahorro, racionalización, simplificación y reducción del gasto, señorías, garantizando en todo caso la eficacia y el normal funcionamiento de los servicios que presta la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con igual calidad y menor coste. Centrándome en el presupuesto de Fomento y Medio Ambiente para el año 2015, señorías, contempla al mismo un volumen total de recursos de más de 544 millones de euros, de los que 476 millones están y serán gestionados directamente por la Consejería y el resto por el sector público dependiente de la misma, correspondiendo un importe global de más de 272 millones de euros a la realización de proyectos en los distintos ámbitos de actuación de la Consejería y permitiendo atender la prestación de servicios básicos y el mantenimiento y conservación de infraestructuras y sectores claves para la cohesión social y territorial y el impulso de la recuperación económica de la comunidad. Así, entrando en cada una de las áreas, señorías, las inversiones destinadas al medio natural en el presupuesto para el próximo ejercicio ascienden a un importe global de más de 82 millones de euros, casi un tercio de la inversión total de la Consejería y lo que supone un incremento de algo más de un 11% respecto al actual ejercicio. La prioridad, la lucha contra incendios forestales y el objetivo general, la conservación y puesta en valor de la riqueza natural de Castilla y León. La lucha contra los incendios forestales constituye uno de los servicios básicos que tenemos encomendados y para ello, señorías, el presupuesto del año 2015 garantiza la eficaz atención de los distintos aspectos que integran la campaña contra los incendios forestales. Las labores preventivas a través, fundamentalmente, de tratamientos selvícolas de las masas forestales en todo el territorio de la comunidad. La dotación de medios personales y materiales del operativo regional para su adecuado dimensionamiento en función del riesgo en las distintas épocas del año. Y la colaboración con las distintas Administraciones. En definitiva, atención prioritaria a la lucha contra la mayor amenaza de uno de los principales valores y activos de la riqueza natural de la comunidad. Nuestro patrimonio forestal. Patrimonio forestal que es fuente de riqueza, actividad y empleo, especialmente en el medio rural. Cuya dinamización y fortalecimiento estamos impulsando en esta legislatura en beneficio de la economía regional. Y lo hacemos poniendo en valor la riqueza forestal de Castilla y León. Una de las más relevantes en el contexto nacional e internacional, tanto en superficie como en potencial de producción. Y por la variedad de recursos que se extraen directamente de nuestros montes. Impulsando un sector que en Castilla y León moviliza más de 670 millones de euros y emplea a más de 16.000 personas un sector estratégico en definitiva de la economía regional. Desde el trabajo conjunto de todos los agentes, propietarios, empresas forestales, industrias de transformación, en todos los ámbitos productivos, todos los recursos y en todos los procesos de aprovechamiento, producción, transformación, comercialización y distribución. Incrementar la productividad de los montes y del sector de los productos forestales, facilitar su aprovechamiento y comercialización, incrementar el rendimiento económico en el medio rural donde se desarrolla la actividad y consolidar el empleo forestal, son los objetivos. El marco de referencia para conseguirlo, el marco de referencia para reactivar la actividad forestal en la comunidad, para revitalizar las actividades ligadas al monte en Castilla y León, lo constituye, señorías, el programa de movilización de recursos forestales aprobado este mismo año. Primer pronunciamiento de una comunidad autónoma en que se plasma la voluntad política conjunta de impulsar al sector forestal a través del aprovechamiento de sus recursos y que responde a las demandas del sector productor y transformador de recursos forestales. Programa que recibirá un importante impulso en el próximo ejercicio a través de los cerca de 38 millones de euros específicamente destinados al sector forestal a acciones fundamentalmente de ordenación y gestión forestal, de repoblación, de reforestación y de mejora de nuestros bosques. Ello nos va a permitir seguir manteniendo nuestra posición de liderazgo en materia forestal, siendo la comunidad autónoma con mayor superficie forestal ordenada, más de 830.000 hectáreas, y mayor superficie con certificado de gestión sostenible, más de 680.000 hectáreas, habiéndose repoblado en esta legislatura 12.000 nuevas hectáreas y, siendo objeto de mejora selvícola, más de 40.000 hectáreas arboladas para reducir su susceptibilidad ante los incendios forestales. En 2015, señorías, entrará en vigor el nuevo Plan de Desarrollo Rural, en cuyo marco destinaremos el próximo ejercicio a una inversión global de más de 27 millones de euros, 27 millones y medio para el desarrollo de acciones destinadas fundamentalmente al incremento de la superficie forestal a través de la forestación de tierras agrarias, al impulso de la ganadería extensiva en los territorios forestales, con un importante efecto preventivo sobre la lacra de los incendios, especialmente a través de ayudas para la redacción de planes silvopastorales y la realización de desbroces, a la mejora de los montes en régimen privado, favoreciendo su gestión forestal sostenible y al incremento de la puesta en el mercado de productos forestales imprescindibles para la viabilidad de las industrias forestales de transformación, con la consiguiente generación de empleo en el medio rural, gracias a la nueva línea de fomento de las inversiones productivas que contempla el PDR y que son las que permiten aportar un mayor valor añadido. Finalmente, conscientes de las posibilidades de desarrollo que se derivan de la actividad ligada a la naturaleza, el presupuesto para el año 2015 prevé una dotación global específicamente destinada a la protección y mejora del medio natural por importe de 7 millones y medio de euros para proyectos dirigidos a la conservación de la biodiversidad, especialmente los valores de la Red Natura 2000, en la que se incluye más de la cuarta parte de nuestro territorio y que pronto contará con un instrumento específico de gestión a través del Plan Director para la Implantación y Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León, que estamos tramitando, la mejora de nuestros espacios naturales, 27 espacios protegidos declarados, dos incluidos en la Red Nacional de Parques, el impulso de las actividades cinegéticas y piscícola como importante fuente de ingresos y de desarrollo rural por la actividad económica y el empleo generados en torno a las mismas, y el mantenimiento, a través de la Fundación Patrimonio Natural, del conjunto de infraestructuras y equipamientos de uso público de la Red de Espacios, especialmente centros y casas del parque, para seguir manteniendo los estándares de calidad de los servicios que ofrecen a los más de tres millones de visitantes que nuestros espacios acogen anualmente. Contamos con uno de los patrimonios naturales más ricos y variados. De ahí, la clara apuesta, señorías, de la Junta de Castilla y León por su conservación y por la apuesta en valor de su potencial y excelencia, como motor de desarrollo socioeconómico para las poblaciones que se asientan y viven en esos territorios, y donde el turismo interior y el turismo de naturaleza juega un importante papel como elemento clave de desarrollo. El progresivo avance en la mejora de los índices de calidad ambiental de la comunidad es otro de los objetivos prioritarios de la política medioambiental de la Junta de Castilla y León. Por ello, señorías, junto a las inversiones en materia de abastecimiento, depuración y gestión de residuos a las que me referiré posteriormente, el presupuesto para el año 2015 contempla una dotación de 17 millones y medio de euros dirigidas a mejorar las condiciones ambientales de la región en distintos ámbitos. Destacan en este sentido los más de 15 millones de euros que el próximo año destinaremos a actuaciones de eficiencia energética centrada fundamentalmente en la renovación de redes de alumbrado público y en la ejecución del programa de sustitución de calderas en centros públicos en el marco y del plan de bioenergía de Castilla y León programa para la instalación de calderas de biomasa y redes de calor centralizada. Que con una inversión global superior a 58 millones de euros contempla actuaciones en más de 200 centros públicos, administrativos, sanitarios, educativos y de servicios sociales, fundamentalmente del medio rural, con un triple objetivo. Avanzar en la mejora energética de nuestros edificios, reduciendo el consumo de recursos fósiles y las emisiones de CO2. Conseguir un importante ahorro en la factura energética de los centros, tanto por la reducción de consumos como por la disminución de costes. Y contribuir a la consolidación del sector de la biomasa en la comunidad como oportunidad para generar nueva actividad económica y empleo, aprovechando nuestro enorme potencial bioenergético y la gran capacidad de Castilla y León como productora de biomasa. Un programa, señorías, que estamos impulsando en colaboración con las diputaciones provinciales para que el mayor número posible de ayuntamientos conozca sus posibilidades y beneficios. Finalmente, en el año 2015, destinaremos más de 1.800.000 euros al mantenimiento y mejora de la red regional de control de calidad del aire. Buena calidad del aire avalada por los resultados de las mediciones de los más de 200 equipos analíticos que constantemente funcionan en la región, sin que en los últimos años se hayan superado los valores límite y con una evolución positiva año tras año de los diferentes contaminantes analizados en las distintas zonas atmosféricas en las que se divide la comunidad. Y al desarrollo de acciones de educación ambiental, en las que en esta legislatura han participado 583.000 personas para continuar fomentando la educación en valores ambientales y el impulso de la cultura de la sostenibilidad en Castilla y León, continuando con el desarrollo de programas como el programa del voluntariado ambiental, cada vez más demandado, y que año tras año aumenta su oferta de actividades y espacios naturales en los que se desarrolla. O el programa VEN, de visitas de escolares a los espacios naturales, que pone a disposición de la comunidad educativa los recursos ambientales con los que contamos, contribuyendo ello a la sensibilización y concienciación de niños y jóvenes en edad escolar, en la cultura sostenible y a estimular el deseo de participación activa de los ciudadanos en la conservación y mejora ambiental de nuestro territorio. En el ámbito de las infraestructuras ambientales, señorías, el presupuesto para el próximo ejercicio prevé inversiones por importe de 51 millones y medio de euros para el desarrollo de proyectos vinculados al ciclo del agua y a la gestión de residuos. 5,8 millones de euros para la dotación de redes de abastecimiento de aguas con actuaciones de construcción de estaciones de tratamiento de agua potable, mejora de abastecimientos mancomunados que permiten dar respuesta a entornos que exceden del ámbito local, optimizando el funcionamiento y los costes de la explotación, renovación de conducciones y depósitos municipales para dar solución a los problemas de capacidad que se han puesto en manifiesto en algunos municipios y colaboración con las diputaciones provinciales para garantizar el suministro de agua en la época estival. Cerca de 40 millones de euros nos permitirán avanzar en el cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas y los objetivos de calidad de los vertidos de aguas residuales fijados por la normativa de la Unión Europea, con actuaciones en materia de depuración que incluyen la construcción de estaciones depuradoras en aguas residuales en todas las provincias, la colaboración con las entidades locales en el mantenimiento y explotación de sus sistemas de depuración y la cofinanciación de la explotación y mantenimiento de las infraestructuras que garantizan la depuración integral de los espacios naturales de la comunidad. Y 5.750.000 euros se destinarán a la ejecución de proyectos en materia de gestión de residuos, destacando la construcción de un nuevo vaso de vertido del depósito de residuos de Abajas, en la provincia de Burgos, las actuaciones de clausura y sellado de vertederos que van a permitir acercarnos a la completa ejecución del programa, el impulso del Plan Integral de Residuos aprobado este año, avanzando con ello en una gestión de los residuos en la comunidad eficiente y de calidad conforme a los principios y objetivos del citado plan y en el marco de las directrices de la Unión Europea. Para, una vez que contamos con los sistemas y equipamientos necesarios, profundizar en la gestión avanzada de los residuos en Castilla y León sobre la base de la colaboración entre Administraciones, la implicación ciudadana y la apuesta de las iniciativas empresariales en este ámbito, contribuyendo al impulso de un sector con un importante peso en el conjunto de la economía regional, que aporta el 2% al Producto Interior Bruto Regional y emplea a más de 10.000 personas. En el ámbito de las infraestructuras de comunicación, la prioridad en esta legislatura se centra en garantizar la atención básica a la red regional de carreteras, asegurar su conservación y mantenimiento para que la red de carreteras autonómicas siga manteniendo unas adecuadas condiciones de circulación y seguridad. Atender las necesidades que el uso de la red viaria requiere, desde el mantenimiento ordinario a la atención a la vialidad invernal o a la seguridad vial. Con el objetivo de evitar la degradación y devaluación de nuestro patrimonio viario, el más extenso de España, y garantizar a los usuarios una conducción cómoda y segura. Más de 61 millones de euros, señorías, se destinarán en 2015 a la conservación y mantenimiento de la red regional, incluyendo la atención a las autovías de titularidad autonómica, la conservación de la autovía León Burgos y el cumplimiento de los compromisos derivados de la concesión administrativa de la autovía Valladolí-Segovia. Prioridad ligada a la conservación y mantenimiento de toda la red regional de carreteras en todas las provincias, que en esta legislatura ha supuesto, a pesar del escenario económico, una inversión global de 245 millones de euros, dando respuesta directa a las necesidades que el uso de la red requiere en todo momento y que nos permite mantener los buenos índices de seguridad vial en nuestras carreteras. Los buenos estándares de calidad de las carreteras autonómica, resultado de las grandes inversiones en épocas anteriores, nos permiten priorizar el destino de los escasos recursos de los que disponemos, al mantenimiento y conservación de buena parte de los 32.000 kilómetros de carreteras que discurren por el territorio de la comunidad, en el que, no obstante, la demanda de más del 68% del tráfico es atendida por la red de interés general del Estado. Desde el conocimiento de este importante papel que las infraestructuras estatales juegan en la satisfacción de la movilidad en nuestro territorio, hemos seguido reivindicando y reclamando del Gobierno de la Nación la concreción en ritmos y plazos respecto de las infraestructuras prioritarias para la comunidad. Y ahora sí, señorías, el Gobierno de España ha demostrado su compromiso con Castilla y León desde una actitud responsable y realista, sensible a las prioridades y necesidades de accesibilidad de nuestro territorio, está siendo la legislatura del avance en la ejecución de las infraestructuras de comunicación en Castilla y León. Ahí están los presupuestos, y ahí están, en los presupuestos y en las obras la finalización de la ruta de la Plaza de la Plata, el avance en la autovía del Duero, en las rondas de las grandes ciudades, la conexión de Soria a la red de alta capacidad y en 2015 la conexión a la alta velocidad ferroviaria de siete capitales de Castilla y León. Presupuestos, inversiones y realidades, señorías. Infraestructuras de comunicación cuya función principal está facilitar y favorecer la movilidad y el intercambio de vejeros y mercancías, contribuyendo con ello a la vertebración social, económica y territorial de la comunidad. El presupuesto en materia de transportes, señorías, experimenta en el próximo ejercicio un importante incremento, un importante incremento de más de 17 puntos, 17,94%, contando con una dotación de más de 15 millones de euros para la ejecución de proyectos que garanticen el mantenimiento y la prestación del servicio de transporte público de viajeros y contribuyan a seguir impulsando el sector de transporte y la logística en Castilla y León. Por lo que se refiere al transporte regular de viajeros por carretera, señorías, seguiremos atendiendo el déficit de explotación del servicio que prestan las empresas concesionarias, el servicio de transporte a la demanda que atiende a más de un millón de ciudadanos del medio rural en las 3.557 localidades de las 105 rutas en las que está implantado un sistema que ha permitido atender a más de 1.419 localidades que antes no disponían de servicio de transporte y que desde su implantación suma cerca de 3 millones de viajeros. La integración del transporte regular de uso general y el escolar implantado ya en este curso escolar en cerca de un centenar de rutas, proceso en el que seguiremos trabajando de forma coordinada con la Consejería de Educación para seguir extendiéndolo en las rutas que permiten que ambos servicios se lleven a cabo conjuntamente. El refuerzo de las medidas de coordinación de los transportes metropolitanos en los núcleos de población más importantes, en especial en el área metropolitana de Valladolid. Y el mantenimiento del convenio con el Consorcio de Transportes de Madrid para facilitar los desplazamientos de estudiantes y trabajadores de las provincias de Ávila y Segovia. Convenio en el que, como saben, estamos trabajando para la introducción de posibles mejoras en sus condiciones con la colaboración y participación de las instituciones locales y provinciales. La reordenación llevada a cabo esta legislatura, señorías, ha permitido optimizar los recursos destinados al transporte público, garantizando el derecho de desplazamiento de los ciudadanos. De un lado, ajustando los servicios a la demanda real de la población, asegurando que todas las localidades que contaban con transporte público en autobús sigan atendidas por este servicio a través de la reestructuración de la red concesional, rediseñando y racionalizando horarios, frecuencias e itinerarios y, de otro, incrementando la oferta de transporte a través de la coordinación interadministrativa de los servicios autonómicos en el transporte público de viajeros. Respecto a los restantes modos de transporte, señorías, seguimos colaborando con el Gobierno de España para garantizar la atención de las necesidades de movilidad de los ciudadanos a través de los servicios ferroviarios y aeroportuarios. Así, ha sido respecto a la reordenación de los servicios ferroviarios realizada a nivel nacional, habiéndose garantizado los dos objetivos principales planteados por la Junta de Castilla y León al Ministerio de Fomento. No se ha cerrado ninguna línea ferroviaria, ninguna localidad ha quedado sin servicio de transporte. Respecto a los servicios aeroportuarios, además de haber garantizado la prestación de servicios en los cuatro aeropuertos de la comunidad, nuestras acciones se centran hoy en el ámbito de trabajo del Comité de Coordinación Aeroportuaria creado en el marco del nuevo modelo aeroportuario nacional. Órgano de impulso y promoción de los cuatro aeropuertos regionales presidido por AENA y en el que también están representadas las corporaciones locales, las cámaras de comercio y las organizaciones económicas y sociales de la región a fin de definir de forma conjunta y en base a los intereses comunes implicados el futuro de los aeropuertos de Castilla y León conforme a las potencialidades que los mismos ofrecen. Por lo que se refiere al transporte de mercancías y logística, señorías, el objetivo es seguir impulsando un sector estratégico para el conjunto de nuestra economía, clave para todo el sector productivo regional. El plan de reactivación aprobado por el Gobierno regional ha garantizado la sostenibilidad del modelo Castilla y León logística, asegurando el avance de los enclaves logísticos mediante la concesión de préstamos retornables. Y en este sentido, el presupuesto para el próximo año contempla una dotación superior a un millón de euros para la promoción de la red CILOC a través de la sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente. Partiendo de la base de un modelo definido, el impulso de la estrategia logística de Castilla y León se enmarca en el proceso de desarrollo de la estrategia logística nacional con la que el Gobierno de España está impulsando de forma significativa durante esta legislatura la mejora de nuestro sistema a fin de consolidar la posición logística de España a escala europea y mundial. En este marco, el objetivo está en aprovechar el significativo potencial logístico de Castilla y León derivado tanto de la importancia del sector del transporte de mercancías como de nuestra estratégica localización en el contexto peninsulario europeo, hoy reforzada por la inclusión del corredor atlántico entre los proyectos prioritarios de la red trans-europea de transporte y la integración de Castilla y León en la macroregión regiones del sudoeste europeo. Alianza que nos permite compartir estrategias con otras regiones españolas Galicia y Asturias y portuguesas región norte y centro y cooperar de cara a competir con eficacia por los fondos del nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 como el mecanismo Conectar Europa que dota el corredor atlántico. En este sentido se han dado ya importantes pasos tanto en la dimensión local el protocolo suscrito el pasado mes de julio en Aveiro en el marco del proyecto europeo Red de Ciudades Sostenibles CENCIL como a nivel regional mediante el impulso de la estrategia común SICA para abordar proyectos en el ámbito de la sección ibérica del corredor atlántico correspondiente a la macroregión en el marco del grupo de transporte y logística liderado por Castilla y León Finalmente, señorías quiero destacar en el área de transportes el inicio de la tramitación del proyecto de ley de ordenación del transporte de Castilla y León que regulará tanto el transporte de viajeros como las infraestructuras asociados a los nodos de transporte de mercancías y logística y que presentaremos para su aprobación en estas cortes regionales En materia de telecomunicaciones señorías seguiremos ampliando la oferta de servicios con una inversión de 15 millones y medio de euros mediante el desarrollo de las acciones previstas en la agenda digital para Castilla y León aprobada en el marco de la estrategia regional de investigación e innovación para la especialización inteligente RIS3 de Castilla y León 2014-2020 y que constituye la hoja de ruta para los próximos años en esta materia En el ámbito de las infraestructuras se acometerán distintos proyectos que reforzarán la dotación de infraestructuras de telecomunicaciones de muy alta capacidad en nuestra comunidad las denominadas redes del siglo XXI Extensión de servicios de banda ancha rápida y ultra rápida en colaboración con los operadores de telecomunicaciones puesta en marcha de una línea de ayuda para la instalación de servicios de comunicaciones de banda ancha por satélite para la mejora del servicio universal en aquellas zonas que así lo requieran equilibrando así la disponibilidad de servicios en el medio rural más aislado colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el desarrollo del Plan Técnico Nacional para la liberación del dividendo digital mediante la adaptación de las infraestructuras de la comunidad con el fin de potenciar el desarrollo de los servicios 4G y el despliegue de la red de ciencia y tecnología que interconectará todos los campus públicos de la comunidad en una red de la máxima capacidad contribuyendo a un importante ahorro en los gastos de comunicaciones de dichos centros y permitiendo disponer de una infraestructura troncal para otros posibles usos en su despliegue coordinación y gestión señorías juega un papel central el centro de supercomputación de Castilla y León que con un presupuesto para el próximo ejercicio de 3.700.000 euros continuará atrayendo el desarrollo de proyectos tecnológicos y de investigación y con ellos inversión y empleo a la comunidad en el ámbito de la sociedad de la información seguiremos profundizando en la sensibilización formación y capacitación tecnológica y en este sentido una vez consolidada la red de espacios Castilla y León de espacios CIL Digital el programa CIL Digital pondrá en marcha en 2015 un nuevo modelo de capacitación tecnológica incidiendo en cuestiones como la igualdad de género el envejecimiento activo la integración social y la empleabilidad de los ciudadanos mediante el uso de servicios basados en TIC usables y accesibles continuaremos desarrollando iniciativas de concienciación y educación en materia de seguridad tecnológica dirigidos a los ciudadanos para la divulgación del uso inteligente de internet en la familia con especial atención a la protección de los menores y seguiremos impulsando el desarrollo de proyectos en colaboración con otras entidades que nos permiten acometer temáticas específicas de la mano de especialistas en la materia y abordar actuaciones orientadas a colectivos específicos como la formación en tecnología a mayores la formación y aplicaciones en materia de ciberseguridad o la aplicación de las TIC en pequeñas y medianas empresas del sector turístico y cultural como saben señorías la atención a las emergencias a través del servicio 112 de Castilla y León constituye otra de las importantes prioridades en la actuación del área de fomento y medio ambiente para garantizar la inmediata atención y eficaz resolución de las emergencias que se producen en la comunidad cerca de 6 millones de llamadas atendidas 6 millones de llamadas atendidas y más de un millón de incidentes gestionados en esta legislatura la Agencia de Protección Civil contará con un presupuesto en 2015 de 11 millones y medio de euros presupuesto que asegura la prestación de un servicio básico para los ciudadanos a través del adecuado funcionamiento del sistema de seguridad y protección ciudadana de Castilla y León un sistema que en esta legislatura ha experimentado importantes mejoras organizativas que redundan en un funcionamiento más eficaz y eficiente tales como la completa integración de los distintos organismos que participan en la atención y resolución de las emergencias la renovación y actualización de la plataforma tecnológica de gestión y coordinación la implantación de un sistema de comunicación adaptado a las personas con discapacidad oral o auditiva la puesta en marcha de la sala de respaldo externa que garantiza el funcionamiento del servicio en caso de producirse algún problema en el centro del 112 y que puede actuar de complemento de la sala principal si una situación extraordinaria lo hiciera necesario y la integración de las emergencias sanitarias en el centro coordinador 112 mejorando la capacidad y los tiempos de respuesta evitando duplicidades e implicando un importante ahorro de costes mejora continua de un sistema basado en la colaboración y la coordinación de todos los agentes las distintas administraciones cuerpos de policía local servicios de prevención e extinción de incendios fuerzas y cuerpos de seguridad del estado organismos e instituciones empresas suministradoras de servicios básicos y de transporte profesionales y voluntarios eficacia y calidad de un sistema reconocidas a nivel europeo con la concesión del premio al centro de emergencias con mejor gestión de la Unión Europea y la obtención de la certificación europea de calidad para los centros 112 único servicio de emergencias que ha recibido esta certificación y único centro en España que cuenta con certificaciones o con certificados ISO baremos de calidad que dotan al servicio de emergencias de Castilla y León de una sobresaliente capacidad de gestión 11 millones y medio de euros señorías para la ejecución en 2015 de las distintas líneas de actuación en materia de protección civil el servicio 112 propiamente dicho las unidades especializadas en emergencias grupo de rescate y salvamento unidad de apoyo logístico y emergencias y grupo de intervención psicológica en desastres y emergencias la coordinación de los servicios de policía local los planes de protección civil ante episodios de nevadas inundaciones o accidentes y los planes de autoprotección para los que hemos creado un registro automatizado al que ya se han adherido cerca de 300 establecimientos la adquisición de material de intervención y la realización de simulacros y las acciones formativas dirigidas a bomberos y policías locales y la formación y equipamiento de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios cuyo número y efectivos han incrementado de forma notable en esta legislatura y cuya integración en el sistema de protección ciudadana estamos impulsando dada la fundamental labor que cumplen garantía todo ello señorías de la atención de cualquier situación de emergencia que pueda producirse en Castilla y León finalmente señorías el presupuesto para 2015 contempla una dotación de 32 millones de euros para la ejecución de proyectos en el ámbito de la Dirección General de Vivienda Arquitectura y Urbanismo en materia de urbanismo se concluirán actuaciones de planeamiento en colaboración con los ayuntamientos y se mejorarán los sistemas de información y gestión urbanística y de cartografía en materia de arquitectura seguiremos colaborando con los ayuntamientos en actuaciones comprometidas como el Palacio de Congresos de León el Teatro Apolo de Miranda de Ebro y fundamentalmente señorías el grueso del presupuesto se destinará a actuaciones en materia de vivienda con proyectos por importe de más de 26 millones de euros política de vivienda marcada en esta legislatura por dos cuestiones fundamentales de un lado la necesidad de disponer de una red de protección y asistencia a las personas familias y colectivos que han sido o están siendo más castigados por la crisis económica de manera que la Administración pueda responder con eficacia ante situaciones extremas a cuyo fin hemos aprobado la ley de medidas urgentes en materia de vivienda que presta un apoyo inmediato a las personas y familias más necesitadas y de otro la reorientación de la política de vivienda hacia dos ámbitos de actuación prioritarios el alquiler y la rehabilitación regeneración y renovación urbanas para ello señorías el nuevo programa de fomento del alquiler unifica los instrumentos de intermediación existentes dotando al sistema de mayor flexibilidad y operatividad y la ley de medidas sobre rehabilitación regeneración y renovación urbana establece el marco para la gestión y potenciación de las políticas de regeneración urbana la triple R llamadas a constituir la base de un nuevo modelo de desarrollo urbano de nuestras ciudades y para la reactivación sostenible del sector de la construcción cuestiones en las que como saben contamos con el absoluto respaldo y consenso de los agentes económicos y sociales de la región plasmado en el acuerdo del consejo del diálogo social y en cuyo seguimiento y desarrollo estamos trabajando de forma permanente a través de los grupos de trabajo creados al efecto consenso sobre un nuevo modelo de vivienda traducido en el refuerzo de las políticas de fomento del alquiler y la rehabilitación en la aplicación del nuevo plan estatal de vivienda en Castilla y León en este sentido señorías en 2015 destinaremos más de 4.700.000 euros a la política de alquiler para facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población más vulnerables impulsando el parque público de viviendas en alquiler y convocando convocando nuevamente las ayudas al alquiler y 20.100.000 euros a las políticas de rehabilitación y regeneración urbana destinadas a mejorar el estado de conservación accesibilidad calidad sostenibilidad y eficiencia energética del parque edificado y a dotarnos de unos espacios urbanos con mejores infraestructuras equipamientos servicios y dotaciones a avanzar hacia en definitiva unas ciudades de mayor calidad política de vivienda señorías centrada en la atención a los colectivos más necesitados en el acceso a la vivienda y en la puesta en valor del patrimonio urbano e inmobiliario contribuyendo a reactivar el sector inmobiliario y con ello a dinamizar el conjunto de la economía y la generación de empleo en la región en definitiva un presupuesto parado el 2015 coherente con los presupuestos de una legislatura en la que la situación económica ha impuesto una importante restricción de recursos y en la que la prioridad se centra en la prestación de los servicios básicos y esenciales en el conjunto de la Junta de Castilla y León y en el área de fomento y medio ambiente presupuestos en el área que tengo el honor de dirigir que están garantizando el mantenimiento y la sostenibilidad de los servicios que prestamos a los ciudadanos y contribuyendo al impulso de la recuperación centrando los recursos en la protección del medio natural en la especial lucha contra incendios la atención de las emergencias y la garantía de la movilidad a través del mantenimiento del patrimonio urbano y la atención del transporte público de vejeros sin comprometer la atención a la necesaria dotación de infraestructuras básicas para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida desde las relacionadas con el ciclo del agua o el tratamiento de residuos o las telecomunicaciones e impulsando la revitalización de los sectores económicos relacionados con el área de fomento y medio ambiente sector forestal sector inmobiliario sector del transporte y la logística duramente castigados por la crisis presupuestos señorías elaborados y ejecutados desde el principio de la optimización de los recursos la eficacia y eficiencia en la gestión con un objetivo el bienestar de los castellanos y loenses y el crecimiento y el empleo en Castilla y León muchas gracias